No puedo usar el mapa, porque Jeff es demasiado egoísta para hacer algo por alguien más que no sea él mismo. Así que me arriesgué y me fui sin mapa. Y se siente muy bien. Me he estado esforzando mucho y muy duro, buscando todos estos artículos, y estoy exhausto. Encontré un artículo. ¿El del puerco a Spín? Sí. Estoy sorprendido, conmocionado, pero no del todo descontento. Siento que es Navidad. Lo sé, así me sentí yo también. Mira esto. Oh, sí. Sí, va a hacer más fácil. Gran trabajo. Me siento empoderada. Me siento mejor cuando me dan la oportunidad de trabajar sola. Y esa es mi sierra, y puedo hacer con ella lo que quiera. Puedo compartirla, o no tengo que hacerlo. Es mía. ¡Guau! Como mantequilla. Esta es una gran ventaja, en especial si tenemos que construir cualquier cosa grande más adelante en el desafío. Esto es asombroso. Gracias. Es una gran victoria. ¿Crees que llueva hoy? No lo sé. Teniendo en cuenta que ha llovido y que el clima ha sido tan inclemente, tal vez deberíamos construir algún tipo de refugio. Me duele un poco la cabeza esta mañana. Creo que necesito descansar un poco. Voy a ir por algo de leña. Bien. Jeff siempre hace esto. Creo que ha quemado mucha energía buscando cosas. No sé. Nuestro destino está entrelazado. Veremos cómo termina. Tenemos este pescado. Y este otro. ¡Pau, pau, pau! Tendré una buena cena esta noche. Tilapia de un estanque turbio. Aperitivo de la noche. Mmm. Ajá. Buen provecho. Mmm. Echemos un vistazo a una de estas piezas de pescado. Pedazos de ellos cayendo. Mmm. Oh, es bueno. Estoy emocionado de que finalmente atrapé a un pez. Oh, sí. Mi cuerpo está absorbiendo esta proteína. Puedo sentirlo. Puedo sentir la energía regresando. Es lo que necesitaba. Porque todo esto de estar solo es duro. Este pescado sabe bien. Es interesante sobrevivir con toda esta gente. Todos se preocupan por sí mismos. Y considero que cada persona es más o menos su propia tribu ahora. porque cada uno se cuida a sí mismo y se nota más y más a diario. Este pescado era una libra sólida. Son tal vez 200 gramos de carne. Solo miren esta tilapia. Y sabe muy bien. Mmm. Estos peces son deliciosos. Sí. ¿Otro? Es interesante que estén pescando en el mismo lugar de casa que elegí, así que tengo que trabajar en el medio y alrededor y tratar de que no lo arruinen. Habría asumido en este punto, como todos asumen, que si mato a un impala, lo dividiremos en partes iguales. Pero todavía no he visto un trozo de pescado. Solo un pequeño bocado hubiera sido un lindo gesto en este punto. Es frustrante. Ah. Stacy. ¿Sí? ¿Podrías moverte hacia allá? Estás ocupando toda la piel. Sí. ¿Vas a voltear la piel? Ah, no. Solo te estaba bajando un poco. Así puedo tener mi espacio de nuevo. Sí. Porque te quedaste aquí arriba. Ah. No sabía que lo ibas a hacer así. No sabía que lo ibas a hacer así. Oye? No sabía que lo ibas a hacer así. Gracias.